Podemos utilizar el Apple Pencil de primera generación con el nuevo iPad Air M2 Eso lo vas a descubrir en este video Les había mostrado anteriormente como utilizar el Apple Pencil con cualquier iPad Pero hay dudas sobre si funciona con el nuevo iPad Air Así que lo vamos a ver en un segundo El primer paso es tener el Apple Pencil cargado Por supuesto, yo lo puse a cargar aquí con el iPad Air Y ustedes lo pueden hacer con un conector No necesitan obligatoriamente utilizar el iPad para cargarlo Luego van a necesitar esta aplicación Live Blue Mediante esta aplicación conectaremos el Apple Pencil Una vez que esté cargado y cerca del iPad Debería reconocerlo, pero muy importante Deben hacer un paso extra Lo voy a eliminar aquí del Bluetooth Y ustedes van a hacer lo mismo cuando lo conecten a otro iPad Que ya haya estado emparejado con este Apple Pencil Ustedes deben regresar a ese iPad Venir aquí a Bluetooth Y darle en olvidar dispositivo Si no, no les va a funcionar Una vez que ya el iPad anterior no está conectado O no tiene en su memoria el Apple Pencil Pues no va a funcionar con la aplicación Entramos nuevamente en la aplicación Vamos a darle en refrescar Y debe reconocer automáticamente el Apple Pencil Vamos a buscar aquí entre todos los dispositivos que está detectando Y puede que no encuentre el Apple Pencil Así que aquí vamos a recurrir al cable nuevamente Lo conectan al iPad En este caso si lo van a tener que conectar Si no le reconoce el Apple Pencil Ya está conectado Y ahora vamos a darle en refrescar en la lista Como pueden observar De una vez detecta el Apple Pencil Presionamos sobre él Y ahora nos pide un password ¿Cuál es ese password? 1, 2, 3, 4 Y le dan en enlazar Una vez hecho esto Pues ya el Apple Pencil Debería quedar enlazado con el iPad Ahora sí deben desconectarlo Y vamos a probarlo La batería está en un 2% Pero ahí está funcionando el Apple Pencil Y miren las aplicaciones Como sobresalen Como resaltan Cuando paso el Apple Pencil sobre ella Así que funciona muy bien Vamos a probar a escribir algo Y ahí lo tenemos Sin problemas El Apple Pencil está funcionando muy Pero que muy bien Y es excelente Porque no van a tener que comprarse Un nuevo Apple Pencil Para poder utilizarlo Con su nuevo iPad Air M2 Y les había mencionado En el video anterior Que hice sobre esto Que funciona el Apple Pencil Con cualquier iPad Siempre y cuando el iPad Sea compatible Con el Apple Pencil Por supuesto En cuanto al Apple Pencil De segunda generación Hasta el momento No hay un método Para conectarlo Con este nuevo iPad Air M2 Que sabemos que no es compatible Espero que esto Lo saque de la duda Y los ayuda mucho Y compartan el video Para que más personas Sepan que pueden utilizar Su Apple Pencil De primera generación Con su nuevo iPad Air Nos vemos En un próximo video